Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. La familia es un don precioso que forma parte del plan de Dios, para que todas las personas puedan nacer y desarrollarse en comunidad de amor. Alegre la mañana que nos habla de ti. Radio Natividad presenta Tertulia en familia. Los viernes de 9 a 10 de la mañana, con el padre José Luis Alonso. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Papa Dios, Jesús, su hijo muy amado, hermano nuestro y el Espíritu Santo, quieren que tengamos un día lleno de bendiciones en el cuerpo y en el alma. Vamos a escuchar la palabra de Dios con sencillez, con el corazón abierto de par en par. Aquel día salió Jesús de casa, se sentó en la orilla del lago, acudió tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Mientras Jesús estaba sentado, la gente permaneció de pie en la orilla. Jesús les habló por largo tiempo en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Una parte de la semilla cayó a la orilla del camino. Vinieron los pájaros y comieron la semilla. Otra parte de semilla cayó en terreno pedregoso. Pero como la tierra no era profunda, brotó enseguida y en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otra parte de la semilla cayó en tres zarzas que crecieron y la ahogaron. El resto de la semilla cayó en tierra fecunda y produjo fruto. Una el ciento por ciento, otra el sesenta, otra el treinta por ciento. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué hermosa y elocuente escena. Jesús sale de casa y se sienta en la orilla del lago de Tiberiades. Hoy, en toda circunstancia, aparece Jesús frente a frente de cada uno de nosotros y fijando sus ojos de amor en nuestra persona, nos envuelve con su bondad y generosidad. Queriendo conquistar y enamorar cada día más y más nuestro corazón personal. Es muy posible, es muy posible, que nosotros centremos nuestra atención en la semilla, en el camino, en el terreno pedregoso, en la tierra llena de zarzas, en la cosecha final de la tierra fecunda y queramos conocer a qué clase de terreno pertenecemos. Si somos camino, terreno pedregoso, terreno de zarzas o tierra fecunda. sin advertir que estamos fijando nuestra atención en las ramas, en las hojas, en lo secundario, olvidándonos de lo esencial, de lo más valioso, importante e imprescindible de todo, que es la persona de Jesús. Cada día, todos los días, todos hemos de vivir centrados en Jesús, en su amor, convencidos de que Él y su amor son lo primero, lo esencial, lo más importante e imprescindible. Cuando nos dejamos atraer por Jesús y aceptamos de verdad su amor, es entonces cuando sabemos ser tierra fecunda, produciendo Jesús con nuestra pequeña buena voluntad, el 100%, el 60% o el 30%. Recordemos siempre, iluminados por la luz divina del Espíritu Santo, que todo lo bueno que pensamos, que hablamos o realizamos, es, ante todo y sobre todo, obra personal de Jesús, con nuestra pequeña buena voluntad. Jesús siempre realiza el 99% de todo lo que pensamos, hablamos y actuamos. Y nosotros, los seres humanos, colaboramos con el 1%, con nuestra pequeña buena voluntad. Pero, aquí viene lo que nos tiene que llenar de inmensa alegría, el resultado final, el 100%, es total y exclusivamente nuestro. ¡Qué maravilla, qué felicidad tan grande e increíble que nos ha de inundar de asombro, de gozo y de agradecimiento! Jesús quiere, desea, ardiente, apasionada, continuamente, ser el amor de usted que está escuchando, de quien habla, de todos y cada uno de los bautizados, y no solo nos recuerda de día y de noche, cuando estamos fervorosos o nos encontramos flojos espiritualmente hablando, que Él ha dado su vida hasta la última gota de su sangre en la cruz, como prueba suprema de amor, sino que, sin cesar, ininterrumpidamente, nos demuestra que Él vive en nosotros y quiere que nosotros vivamos también en Él, que nos ama con todo su amor, con y desde las cosas más simples, sencillas y ordinarias de nuestro diario vivir. Cuando nos deleitamos en abrazar a nuestros niños, a nuestros nietos, cuando esposo y la esposa tienen un gesto de ternura mutua, cuando los niños nos miran con ojos de ternura o nos besan tan sinceramente como ellos solo saben hacer, cuando estrenamos un nuevo día con un baño gratificante o cuando estrenamos nueva ropa, cuando desayunamos un par de arepas con un sabroso café, cuando escuchamos una música que nos llega hasta lo más profundo y eleva nuestro corazón hasta el cielo, inundándonos de una alegría indescriptible, cuando nos felicitan y elogian, cuando disfrutamos de unas vacaciones en familia, cuando la palabra de Dios nos acaricia el alma y el corazón, haciéndonos saber, saborear que somos muy amados por Papa Dios, por Jesús, con la presencia increíble, continua, efectiva del Espíritu Santo dentro de nosotros en estas y en otras muchísimas experiencias de cada día, Jesús está envolviéndonos con su amor, invitándonos, animándonos a que vivamos cada día más conscientes de su presencia personal, porque Jesús es más presente a nosotros que nosotros a nosotros mismos y esto lo logra el amor personal inabarcable que Él nos tiene. Si somos sinceros, tenemos que reconocer con humildad y con buen humor que día tras día recibimos, experimentamos momentos sabrosos, gozosos, que llenan de alegría nuestro corazón, que son manifestación directa y clara del amor que Jesús nos tiene personalmente a cada uno, pero, como solemos estar distraídos, preocupados de las necesidades más inmediatas, no captamos, no somos conscientes de que Jesús nos ama a cada uno con todo su amor, como si cada uno de nosotros fuéramos el único varón o la única mujer en el universo. Los especialistas en el comportamiento humano declaran algo que nos tendría que sacudir suave, pero decididamente, que la mayoría de los seres humanos vivimos dormidos, distraídos, realizando muchos trabajos, ocupados en mil tareas, pero sin darnos cuenta, sin ser conscientes de lo que somos y valemos, de ese Jesús que es el que vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. por lo que al estar desparramados, descentrados, no vivimos de verdad, ni disfrutamos de lo que somos, de ese universo de cualidades que Papá Dios quiso depositar súper generosamente dentro de cada uno de nosotros. Dios Espíritu Santo que vive y actúa dentro de cada uno de nosotros continuamente nos está iluminando con su luz divina, invitándonos, rogándonos, apremiándonos suave y continuamente a que vivamos conscientes hacia dentro. ¿Dónde está lo más valioso, lo mejor de cada uno de nosotros? Porque Papá Dios, Jesús y el Espíritu Santo quieren vernos felices, vivientes, agradecidos de saber, de saborear la presencia de Papá Dios, de Jesús, del Espíritu Santo en nuestra vida personal, gozando de todo y de todos, persuadidos de que todo lo que nos viene de alegría, lo simple, sencillo, ordinario de cada día, es la forma por la que Jesús nos declara, nos manifiesta su amor. Y aunque sean migajitas pequeñas, chispitas de felicidad, de cielo, manifestaciones verdaderas de ese amor divino, las hemos de captar, valorar, saborear, agradecer para profundizar y vivir cada día más arraigados, enraizados en Jesús, en su amor, que es lo que llena todas las aspiraciones profundas de nuestro corazón personal. Para lograr todo esto que estamos exponiendo así de una manera un poco sencilla, superficial, es preciso empezar a practicar, a tomar conciencia todo lo más que podamos de que Jesús es la presencia por excelencia dentro de cada uno de nosotros y Jesús nos manifiesta cuánto nos ama en todas y cada una de las alegrías, satisfacciones, experiencias sabrosas que gustamos durante cada día, por lo que debemos dar gracias de una forma simple, pero verdadera y profunda. Los santos nos recomiendan un ejercicio muy simple, sencillo y práctico al alcance de todos, proponernos para comenzar tres momentos al empezar el día, al mediodía, al atardecer, para centrar nuestra atención, nuestro corazón en Jesús, en su amor, diciendo con toda la intensidad que podamos gracias Jesús porque quieres ser mi Dios, porque me amas con todo mi amor, podemos reducirla diciendo gracias Jesús. Esta oración simple, repetida tres veces cada día, nos facilita el que poco a poco vayamos tomando mayor conciencia, creciente conciencia de Jesús, de su presencia, de su amor en nuestra vida diaria y comprobaremos con asombro como crece nuestra fe, como aumenta nuestra autoestima personal, como el Espíritu Santo nos va modelando, cristianizando, graduándonos en el amor, llenándonos de Jesús, descubriéndonos ese universo de cualidades increíbles, posibilidades que no las podemos ni abarcar, que es nuestra vida personal, al tiempo que sentimos el impulso a compartir con, en primer lugar, con los que viven en nuestra casa, con cuantos más podamos, nuestra fe viva, gozosa, facilitándonos, anticipando el cielo aquí y ahora a cuantos más podamos. Somos un terreno mimado, favorecido, que utiliza a Papa Dios para sembrar semilla abundante y de calidad espectacular. Pero nosotros cuando vivimos centrados en Jesús, porque Jesús vive centrado en cada uno de nosotros, vamos haciéndonos terreno receptivo, fértil, fecundo, y es Jesús el que hace la cosecha de maravillas y de virtudes y de realidades que nos dejan asombrados. Si una persona deja de vivir centrada en Jesús, pues se convierte ella misma en camino, en terreno pedregoso, en terreno de monte y no experimenta ningún fruto, ningún beneficio, ninguna satisfacción plena y verdadera. ¿Por qué? porque Jesús no recuerda con inmenso cariño y alegría, sin mí no pueden lograr ustedes nada. qué hermosa, qué gozosa, qué fecunda, qué admirable, qué santa. Se hace nuestra vida cuando vivimos centrados en Jesús y dándole gracias por todo lo que es nuestra vida, porque amanecemos, porque nos vestimos, porque nos bañamos, porque tomamos desayuno, porque podemos abrazar a los nuestros, porque podemos gozar de buena salud, porque podemos trabajar, porque podemos escuchar música, porque podemos sonreír, mil de cosas que nos tienen que hacer comprender, saborear qué amor tan grande nos tiene Jesús. Vamos a escuchar la canción de San José para que crezca cada día más nuestro amor al santo por excelencia después de Jesús por supuesto, pero el esposo amorosísimo de la Virgen María. Tenemos preparado para ti una programación especial Natividad Natividad San José San José nuestro santo favorito el más cercano el más familiar es sin duda ninguna el que más y mejor nos muestra con su ejemplo que nuestra vida personal seamos casados o solteros ha de estar permanentemente centrada en Jesús nuestro Dios Señor y Salvador y en la Virgen María a la que todos hemos de amar con un cariño filial entrañable y continuo por ser verdadera madre de Dios y madre nuestra y habernos dado a Jesús Dios eterno hombre verdadero nuestro camino verdad y vida nuestro santo de Nazaret esposo amorosísimo de su esposa la Virgen María fue siempre un varón centrado por completo en Jesús y valiéndose de la humanidad sacratísima de ese niño de ese joven que veía admiraba y amaba con todo su corazón era su forma de conocer verdadera profundamente y tener intimidad con Dios que estaba escondido en esa humanidad sacratísima el esposo de la Virgen María era verdadero israelita verdadero hombre de Dios orando de día y de noche meditando la palabra de Dios participando todos los sábados en los rezos en la predicación de la palabra en la sinagoga cumpliendo por amor y con alegría la ley de Moisés y todos y cada uno de los preceptos y mandamientos pero todo su afón todo su afán todo su corazón estaban siempre centrados en Jesús Dios eterno hombre verdadero convencido de que todas y cada una de las profecías se cumplían se hacían realidad en Jesús y por eso ponía alma corazón y vida en aquel niño en aquel joven todas las ceremonias rezos penitencias ayunos lecturas bíblicas eran para San José medios ayudas para mantener y acrecentar su fe en Jesús quien como Dios eterno y hombre verdadero merecía adoración y total dedicación personal muy bueno y provechoso para todos valorar y practicar rezos ceremonias procesiones devociones que tengamos pero todo ello con todo lo valioso y beneficioso que sé que es no puede ser nunca lo principal lo más importante de nuestra vida personal ya que Jesús por ser Dios y salvador ha de ser y cada día más lo primero lo central lo esencial lo indispensable de cada uno de nosotros San José nos enseña muy claramente que todos hemos de gozarnos de dejar a Dios ser Dios en nuestra vida personal apoyados humilde gozosa y firmemente en su amor persuadidos por el Espíritu Santo que es Jesús Jesús el que realiza todo lo que nosotros colaboramos con nuestra pequeña buena voluntad recordemos siempre y meditémoslo con frecuencia que todos varones y mujeres estamos muy inclinados y a veces no nos damos cuenta que estamos muy inclinados a vivir a vivir centrados en nuestro ego personal en lo que hacemos o en lo que no hacemos si mejoramos nuestra vida espiritual o vivimos descuidados en lo espiritual se aumentan o disminuyen nuestros pecados y es muy fácil que nos olvidemos de lo verdaderamente principal de Jesús quien quiere y nos pide de día y de noche personalmente pronunciando nuestro nombre con inmenso cariño que nos abramos de par en par a él que nos rindamos a su amor para que él viva en nosotros y nosotros vivamos en él a todos nos hace muchísimo bien el que nos cobijemos continuamente bajo la sombra amorosa paternal de San José y contemplando su forma de ser y de vivir vayamos aprendiendo a imitar su ejemplo de fe y así seamos o tratemos de ser como él personas espirituales hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo personas verdaderamente cristianas unidas tan íntimamente a Jesús que él haga todo en nosotros con nuestra pequeña voluntad personal y así agrademos a Papa Dios en espíritu y en verdad sabemos conocemos muy bien que no pocos bautizados se conforman con ser personas religiosas hombres y mujeres que por no haber sido evangelizadas mínimamente están en el antiguo testamento y por eso muchas de estas personas suelen ser engañadas por sectas y grupos que se dicen cristianos y son comunidades inventadas por hombres hoy más que nunca todos nos hemos de gozar de acercarnos a San José un hombre colocado por Papa Dios no lo podemos olvidar que ha sido colocado por Papa Dios para que nos ayude personalmente cada día a vivir de verdad a vivir centrados en Jesús a ser transformados por el su Espíritu Santo ya que como Dios eterno hombre verdadero es el único que puede darnos la vida de Dios la verdadera felicidad la salvación eterna y el único que puede facilitar que nosotros logremos nuestra grandeza personal nuestra categoría divina esta increíble realidad que San José está comisionado por Papa Dios para favorecernos en el cuerpo y en el alma la hemos de experimentar todos viviendo siempre arrimados a San José ya que no sólo lograremos una fe viva profunda verdadera contagiosa sino que conseguiremos muchas y grandes bendiciones para nuestro cuerpo y nuestra alma para nuestro matrimonio para nuestra familia y nuestro enemigo el más terrible el demonio no podrá nada contra nosotros todos todos los santos nos insisten que hemos de confiarle a San José nuestra vida nuestro matrimonio nuestro hogar nuestro trabajo nuestras necesidades corporales y espirituales porque Papa Dios nos dice vayan vayan a José acudan a él y hagan lo que él les diga si nosotros pasamos necesidades en lo material en lo corporal en el trabajo en la familia y no acudimos a San José pues no nos lamentemos porque pudiendo conseguir una ayuda con toda seguridad mejor de la que nosotros sabemos pedir o esperar pues nos conformamos con lamentarnos que vamos mal que estamos enfermos que no tenemos medidas y todas esas cosas así que tengamos esa devoción a San José porque San José nos va a centrar en Jesús que es nuestro Dios que es nuestra felicidad que es nuestra salvación y nos va a enseñar a querer a la Virgen María con cariño filial entrañable y vamos a ver las bendiciones que Papa Dios nos va a regalar por haber acudido a quien él ha colocado a nuestro servicio vamos a acudir a la Virgen María porque San José y la Virgen María son inseparables vamos a escuchar una canción para que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual sea de Dios está aquí está aquí 101.7 FM proclamando la Buena Nueva vamos a conocer un poquito más el pensamiento la el ejemplo la orientación práctica de nuestro hermano y amigo el padre Martín la catedral abandonada cuando se acercaba la hora de su muerte de un famoso escritor llamado Charles Dubois uno de sus médicos le decía señor Dubois usted tiene un alma usted siempre se ha ocupado verdaderamente de su alma pero que ha hecho usted por su cuerpo yo me pregunto si a la mayor parte de los hombres y mujeres de nuestro tiempo no habría que decirles exactamente lo contrario hermana o hermano mío usted siempre se ha ocupado de su cuerpo pero que ha hecho usted por su alma voy a aclarar enseguida que no escribo esta frase como un sacerdote que solo que solo se preocupa de la salvación del alma no señor pregunto por algo más lo que verdaderamente me preocupa me hace sentir preocupado es pensar si la mayoría de la humanidad no dejará este mundo olvidando que tiene algo más que su cuerpo y es que todos incluso los que nos llamamos cristianos parecemos dedicar el 95% de nuestras energías personales a problemas materiales toda nuestra inteligencia parece invertirse exclusivamente en el arte de ganar dinero prosperar en este mundo pero podemos preguntarnos ¿quién cultiva mima su mundo interior? ¿quién dedica lo mejor de su vida a crecer por dentro? la mayoría tendríamos que decir que son catedrales abandonadas que se preocupan de todo menos de lo más valioso e importante de cada uno han dejado lo más valioso el santuario el el íntimo tesoro de su vida abandonado en su catedral interior durante muchos años me ha impresionado el bellísimo verso de un autor que define el mundo como el valle donde se forman las almas porque quizá los hombres no nacemos con alma y hacen falta muchos muchos años de esfuerzo para convertir una persona en un alma en un alma de veras la llevamos a nuestra alma pobrecita perdida en quién sabe qué rincón de nuestra grasa corporal infantil sin terminar dormida y deforme el viejo consejo de Píndaro sé lo que eres quería decir precisamente que lo más humano de la humanidad es llegar a convertirse en un alma y es que formar un alma es el trabajo más fascinante pero difícil que pueda existir no es fácil conseguir que el alma llegue a ser lo que verdaderamente tiene que ser no es fácil descubrir que el verdadero amor no nace de la carne sino de lo profundo del espíritu y por eso la impureza la pornografía es un grave daño es una mutilación no es fácil lograr que la inteligencia se convierta en amor y no sólo en sierva o esclava del progreso material hay que pagar a veces con lágrimas con sudor pero sobre todo con mucha humildad ese esfuerzo por construir nuestra catedral interior por eso muchos tenemos una asignatura pendiente cultivamos la silueta cultivamos la salud corporal la presentación externa y abandonamos la catedral interior lo más valioso lo que es precisamente lo más nuestro porque por fuera todos los varones y todas las mujeres somos prácticamente iguales seremos más gorditos más flaquitos más jóvenes más desgastaditos pero prácticamente somos iguales pero si viéramos nuestra alma esa catedral ese santuario donde dios vive y mora nos quedaríamos tan asombrados tan tan felices tan emocionados que diríamos todo el agradecimiento que yo pueda dar a papá dios por medio de jesús con el amor y la alegría del espíritu santo siempre siempre será poquito recordemos que si es importante cuidar mimar nuestra condición corporal mucho más es importante que sepamos mimar valorar cuidar promover la catedral interior ese universo de maravillas que existe dentro de nosotros y por eso cuando los seres humanos cuidamos demasiado nuestro cuerpo nuestra silueta más pronto que tarde tenemos que ir al médico al psicólogo al psiquiatra o a decir que asquerosa es mi vida porque nosotros no somos puro cuerpo tenemos que cuidar nuestro cuerpo tenemos que valorarlo tenemos que mimarlo pero sin olvidar nuestro santuario íntimo donde nosotros somos de verdad nosotros vivir hacia afuera es la trampa en la que muchos sucumben y lo pagan muy caro ustedes quizá más que yo conocen tantas figuras que son famosas que tienen un cuerpo espectacular que tienen una belleza impresionante y luego se van a las drogas se van al alcohol se van a a la desesperación y algunas de estas figuras que tanto han deslumbrado con su cuerpo se suicidan o terminan o terminan con una muerte horrible sintiendo que han vivido para lo secundario y se han olvidado de lo principal todos todos seamos muy cráneos o seamos simples seres humanos tenemos que pensar soy cuerpo pero también soy alma tengo que vivir hacia adentro no puedo deslumbrarme con mi silueta corporal con mi ropaje con mi apariencia externa tengo que vivir hacia adentro donde está la catedral de mi vida donde está mi riqueza donde está mi santuario donde está Dios esperándome para descubrirme que soy una obra genial de su amor y nunca habrá alguien que se parezca a nosotros de verdad tendrá rasgos muy semejantes pero somos personas únicas e irrepetibles tengamos lástima de aquellas personas sean famosas o sean familiares que solo viven para lucir su silueta para mostrar su cuerpo para lucir ropa último última moda tenemos que decirles con mucha alegría con mucha simpatía con mucha franqueza que lo que están haciendo está bien pero eso no les va a llenar el corazón de esas expectativas que tiene el corazón humano no podemos olvidarnos que somos santuarios de Dios que somos obras geniales únicas e irrepetibles que hemos de presentarnos con gusto con elegancia todo lo mejor que podamos externamente pero que nuestra belleza sea interior y esa belleza interior pueda traslucirse pueda mostrarse a los demás porque sabemos querernos de verdad a nosotros mismos esta tarea la tenemos que tomar muy en serio no nos dejemos fascinar por la televisión todos los medios asombrosos que nos quieren convencer que nosotros valemos porque tenemos una silueta juvenil deslumbrante bellísima y que no hay nadie como nosotros tenemos que decir lo externo mi cuerpo es importantísimo es valiosísimo pero lo más grandioso valioso y admirable de mi vida está dentro bueno fíjense como nuestro hermano y amigo el padre Martín como nos va mostrando aspectos que a veces no por mala voluntad yo creo que esas personas que son maniquíes en movimiento pues son personas de muy buena voluntad y creen que su grandeza su categoría divina está en lucir su cuerpo o lucir el último vestido de la moda no no que mostrar sobre todo a nuestros hijos a nuestros nietos a nuestros jóvenes que tenemos un cuerpo hermoso admirable pero tenemos sobre todo un alma increíblemente bellísima y si no la valoramos pues estamos fuera de base y nos estamos causando un grandísimo daño ojalá que cuando nos toque dejar este mundo digan de cada uno de nosotros este hombre esta mujer como sabía valorar su cuerpo y su alma como valoraba lo corporal y lo espiritual lo temporal y lo eterno con el espíritu santo podemos lograr ese equilibrio que nos tiene que inundar de gozo de asombro de felicidad de agradecimiento y una vez más déjenme que les recuerde que aunque falten unos añitos todavía nosotros agustinos recoletos vamos a cumplir 100 años de evangelización permanente a lo largo y a lo ancho de nuestra diócesis de san cristóbal cuantos misioneros calladitos sin buscar reconocimientos ni premios ni nada por el estilo dedicaron los mejores años de su vida en dar a conocer a jesús y en animar a todos a que fueran verdaderamente seguidores de jesús santos y tenemos un seminario allá en palmira allá en la estación donde tenemos un grupito de muchachos que se están preparando para que continúen lo que tantos misioneros han hecho durante estos 96 años así que a orar a orar y dar gracias a la santísima trinidad por esta presencia efectiva silenciosa pero valiosa y eficaz de los agustinos recoletos y como el reloj nos avisa que nos tenemos que despedir a todos un feliz día y damos gracias también por su amable atención sin olvidar la contribución valiosísima calladita pero bien importante de nuestros buenos Abraham Pereira y Raquel su querida esposa a todos muy feliz día y a disfrutar de ese amor que es Jesús en cada uno de nosotros